... Bueno, ahora estamos en la primera fase del proyecto. En esta primera fase, pues, de alguna manera se agarran al coger las propuestas e ideas que tiene la ciudadanía respecto a los usos y los espacios de este posible futuro centro comunitario. Y eso, y termina en sí la fase este sábado 21, por la mañana de 11 a 1 y media, hay el tenderete de los deseos, que vamos a estar en diferentes zonas del casco viejo, pues, recopilando esas últimas aportaciones. Después de esto, la intención es, de alguna manera, hacer un pequeño filtrado, agrupando más o menos las propuestas e ideas que han salido, pues, un poco por temáticas, se iba a tener en cuenta tres vías, la necesidad, si es viable y si hay una alternativa. Es decir, si una persona ve algo necesario y es viable para hacerlo en el centro, se le dará cabida, pero si no es viable, se buscará una alternativa. Pues, animar a estos últimos días que quedan para terminar la primera fase a participar bien a través de los diferentes buzones que hay en el mercado de Santo Domingo, en el Palacio Reino y Cruzat, en el Condestable, en el Centro de Salud y en Autodenea, o también a través de la página web www.plazara.net, en la parte Participa o parte Artu, pues, estar atentos a ese final de la primera fase en la que se dé esa devolución y se haga ese proceso de divulgación y de decisión final con ese filtrado que se ha realizado y esa devolución. Gracias por ver el video.